Música Que complicada subir esto Oh esmeralda Chicos Esmeralda Es mas dificil encontrar esmeralda que diamante La verdad Esmeralda chicos Oh Chicos no se si lo saben pero es mas Oh Chicos uno de estas cosas Tenemos uno de estos spawning Uno de estos spawns Oh dios mio chicos Tenemos un montonazo de estos Chicos no tienen ni idea Lo que es dificil encontrar esmeraldas Y mucho mas dificil encontrar De estas cosas Osea de estos spawnings Que no se como se llaman en realidad Dios mio chicos Es un milagro Un milagro la verdad Vaya perfecto Estamos en la zona chicos En la zona donde nos vamos a encontrar diamantes Lo he dicho Acá nos vamos a encontrar diamantes Oh mas esmeralda Mas esmeralda y mas esqueletos Osea pero Mejor esmeralda Tenemos esmeraldas chicos Vale donde me estan esperando Lo estan disparando de aca arriba O que pollas Si de aca Uy Lol Lol no No me mates Lol Bien lo mate No se me fue todo el loot Uy Perfecto lol Escucho zombies y todo Por dos lados Vamos a agarrar hierro Osea que estamos Un poquito de hierro Un poquito mas de hierro Hierro Mas hierro Y vamos a agarrar un poquito de esto Perfecto Dios Esmeralda chicos Esmeralda No es diamantes Es esmeralda Osea esmeralda Es super dificil de encontrar Oh oro chicos Oro va Encontramos oro Lol No me va a morir Va seguimos vivos Tenemos oro Tenemos Oro Mucho oro chicos Bueno el oro no se para que sirve La verdad La verdad No se para que sirve La verdad Pero bueno Pues vamos a comer Ya que necesitamos comer Y quiero quitar esta agua Que me esta molestando La verdad Vamos a ir para arriba Bueno Y acá tenemos El origen Del agua Vamos a agarrar Más lava chicos Quiero encontrar diamante Diamante Quiero yo Osea La esmeralda Osea Me emocioné por encontrarla Pero quisiera de algo La verdad No mucho Ponemos acá 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 Dios me odio Cuando me encuentro Con esta clase de agua Chicos Porque me impiden Me impiden Pasar Uy Pompemos 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 Tenemos Tres Candelas De estas No tenemos Muchas chicos Así que No hay que gastarlas Dios Me he encontrado En la mina Más grande Del mundo Chicos De verdad Y lo peor Es que no encontramos Diamante Osea Soy en la mina Más grande Del mundo Y no encuentro Diamante Increíble Chicos Increíble Ponemos Velas Y ya Se acabó El camino Vamos a agarrar De esto Tenemos Dos esmeraldas Seis De oro Pero cero Diamantes Estamos Diamantitos Chicos Vamos a agarrar Por aquí Oh Redstone Lapis Lazuli Encontramos Lapis Lazuli Voy a quitar Voy a querer quitar Esto la verdad Vamos a quitar La lava Porque la lava Nos puede estropear Mucho Hay una araña Ahí Dios mio Y va a querer Subir la araña Me lo huelo Va Y esto Hasta donde llega Dios mio Chicos Esto llega hasta acá Va Perfecto Lolo Un creeper Un creeper Vamos a ver Si vamos a saber Donde está Este creeper Uy va a explotar Explotó Explotó el creeper Chicos Explotó Hay más lava Aquí hay lava Por todos lados Chicos Oh oh Tenemos un problema Ah no no Olvídalo Creí que no tenía palos Entonces Nos debemos quedar Sin antorchas Pero no Si tenemos palos Entonces si Estamos bien Estamos bien Chicos No se preocupen Estamos a los salvos Loli Acá sigue la mina Dios mio Aquí con cuidado Que no me quiero Morir Vale Perfecto Quitamos la lava Chicos Perfecto Va Y aquí vamos a tener Que bajar Hasta allá Al fondo O sea Hasta allá Uy Si morrimos Ahorita Me muero Va Seguimos vivos Por lo menos Seguimos vivos Chicos Y tenemos Redstone Tenemos Redstone Chicos Redstone Perfecto 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 Y Lapislazuli Genial O sea No creí que me iba a encontrar Lapislazuli La verdad Pero bueno Mientras más Mejor Vamos esto Esto Y esto Perfecto Y creo que tenemos De todo Chicos Menos Diamante Pues si Claro El diamante Es lo que nos falta Que pena Chicos O sea Lo único Que nos falta Es el diamante Y no lo tenemos Es lo único Que quería yo Y es lo único Que no tenemos Hoy si podemos decir Que tenemos Todo menos Diamante Ahí está Redstone Aquí Es en serio Rompemos Rompemos Más Y perfecto Va Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí Quiero encontrar Diamante Chicos No me quiero ir Si no encontramos Diamante O sea Cuando encontramos Diamante Termina el video No puede ser Tan difícil Que sea tan difícil Encontrar diamantes La verdad De verdad Yo no me acordaba Que fuera tan difícil La verdad Pero no encuentro Nada Chicos Oro Tenemos oro Va Por lo menos Por lo menos Ahí estamos Tenemos oro Bueno Solo uno De oro Es en serio Es en serio Solo uno De oro Me están dando Vaya Bien Hemos Hemos dado vueltas Por todo este lugar Y no hay oro No hay Diamante Perdón No sé por qué Dije oro No hay Diamante O sea Hemos llegado Hasta donde hay Esto Quiero encontrar Diamante De verdad No puede ser De que no haya Diamante acá Tiene que haber Por lo menos Uno Por lo menos Uno Bueno Sobra redstone Vamos a ir por zonas Donde no hemos visto Para eso encontramos Diamante por esta zona Vamos a ir por acá Por acá Lulva Acá Acá hay una zona Uh Esmeralda Esmeralda Más esmeralda Chicos De verdad Me sorprende Encontremos Esmeralda En el segundo capítulo Encontrar esmeralda Es muy difícil La verdad Muy Más difícil Que el diamante Y no encontramos Diamante Ponemos Lo que Lo que Me quemó Ja Para eso Servía este cubo Vamos a agarrar La redstone Que hay aquí Quien sabe Igual detrás De esta redstone Hay diamante Redstone ¿Me quieres dar Diamante Por favor? Diamante Oh no Bueno lava Chicos 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 ¿Qué hago? Chicos ¿Qué hago? Bajamos por aquí Sí Ay No encontramos diamante Chicos No encontramos diamante Quiero encontrar diamante Por favor Uno de diamante Por lo menos Pero algo De diamante ¿De dónde entré? ¿De dónde entré? ¿Lul? ¿Lul? Mi per... Ah que de acá entré Dios Que susto Ya desea yo Vas Encontramos diamante Rapidín 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 Uy Saltamos 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 De verdad No puede ser De que nos vayamos De aquí Chicos Si en tres minutos No encontramos diamante Chicos Tendremos que terminar El video Porque no encontramos Diamante Chicos O sea Increíble Chicos ¿Dónde hay diamante? Quiero encontrar diamante Va Oro Agáramos Oro Va Hay un arquero Acá Quiero donde me matar ¿De dónde? No sé La verdad A de aquí Va Perfecto Más flechas Para nosotros Va Aquí Aquí tiene pinta De que tiene que haber diamante Aquí hay pinta Aquí hay pinta De que tiene que haber diamante Hay un montonazo De lava En esta zona Tiene que haber diamante Y si no lo hay Acá terminamos el video Chicos Porque de verdad No puede ser De que no hemos encontrado Diamante Chicos Me esperaba Que fuera tan difícil La verdad Acá Rampemos Todo esto Buenos bloques Pasamos Por aquí No puede ser Solo nos queda Una antorcha Chicos Más no podemos Explorar Dios mío Chicos No me lo creo No hay No hay Diamante Chicos No hay No me esperaba Que fuera tan difícil Encontrar diamante De verdad Flipo Chicos De verdad Flipo Flipo Pero bueno Es lo que hay Chicos No nos quieren Dar diamante Pero bueno No vamos a aceptarlo Pero bueno Chicos Eso es todo Por el video Espero que se ha gustado Dejen muchos Muchos likes Recuerden suscribirse Compartir con amigos Para que lo increíble que soy Y con ser enemigos Para que sufran Con mis videos En el siguiente capítulo Chicos Vamos a intentar Buscar diamante Y a ver si esta vez Si encontramos diamante Pero bueno Chicos Sin nada más que decir Nos vemos A la próxima Chao 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 Chao